Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Deportivo Saprisa. El suscriptor Jaime me ha pasado las 10 últimas camisetas, así que por eso vamos a hacer este vídeo. La pregunta del día de hoy es de qué nacionalidad es este equipo, te lo voy a decir al final del vídeo, así que quédate. Y ahora sin más, empezamos. Y comenzamos hablando por la temporada 2011. En este caso vemos una camiseta de Reebok, que llama bastante la atención, con un tono en morado que me gusta bastante. De nuevo, en Latinoamérica lo vemos mucho, que utilizan la marca Bimbo. Yo aquí en España casi no la he visto, pero me parece que siempre arruina todas las camisetas. Todavía no he visto una camiseta en la que Bimbo quede bien, que mal, o sea, fatal. Y luego, bueno, vemos el naranja como color secundario, que lo vemos ahí en un cuello bastante, bastante raro. Que la parte izquierda como que tiene ahí una especie de flecha, no sé, es bastante raro, no me gusta mucho. Luego también va por la manga, por la hombrera, vemos también que la parte de la axila está en blanco. Me gusta bastante, o sea, llama bastante la atención. El escudo de Saprisa que también mola bastante y luego la parte de abajo se ve como blanca. Esta camiseta de la temporada 2011 me mola bastante, creo que está bastante bien. Y luego a la derecha también estáis viendo en pantalla, porque el amigo Jaime no nos ha podido pasar foto de jugadores, la camiseta de la temporada 2012, que en este caso sí que cambia bastante. Sigue siendo rebook, pero bueno, en este caso la marca va al medio, justo debajo al escudo, justo debajo a la publicidad. Creo que demasiado junto todo eso, no queda del todo bien. Y luego vemos unas líneas bastante extrañas, porque no son líneas rectas, sino que van haciendo ahí una... No sé, van... que no sé cómo explicarlo, pero que no son regulares. También muchísimo morado alrededor de toda la camiseta. En las dos líneas grandes que vemos en la parte frontal vemos como unas garras, ¿no? Por ahí, o unas alas, no sé exactamente qué es, me lo podéis decir en los comentarios si lo sabéis. Y luego, bueno, vemos una manga en blanco que está bastante bien, con algunos detalles en morado, como las pétinas. Otro corte ahí que tiene como un semicírculo para meter el rebook. También a las axilas vemos un poquito de naranja en el cuello. Está bastante guay, o sea, desde luego, estas dos camisetas me llaman bastante la atención. Creo que son bastante novedosas con lo que suele haber aquí en Europa y con lo que solemos ver por el canal. Así que no sé, si te mola que haya también equipos distintos, pues deja tu like. Es importante, que nunca lo sueles hacer en esta clase de vídeos. Y así puedes ir al canal y pues apoyas también el currazo que se ha pegado el amigo Jaime pasándonos estas camisetas. Pasamos a la temporada 2013 y aquí, no sé si Jaime o quien lo sepa me tenéis que explicar por qué esa prisa cambió de color. Y cambió también de escudo. Me gusta más este escudo, me gusta más este color así como granate, vino, no sé, es más elegante. Pero me sorprende mucho el cambio, la verdad es que no me lo esperaba. Por desgracia, Bimbo no se va, sigue ahí. También hemos visto un cambio de marca, ahora viste Joma en lugar de Rebook. Y luego es verdad que la parte de los costados vemos ese tono en blanco, también la parte de las axilas. Lo que menos me gusta de esta camiseta es el cuello. Creo que es un cuello un poco así, así, ¿no? Un poco raruno, ¿no? Porque, bueno, es que yo creo que es la foto, que no se termina de ver bien. Porque creo que es un cuello redondo en un color granate. Y lo que vemos así raro es el fondo de la camiseta. Así que, bueno, es un cuello normalito, básico. Y sin más, una camiseta que la verdad es que no está nada mal. Y luego pasamos a la temporada 2014 y creo que todavía mejora. O sea, creo que esta es mejor. Me gusta mucho el escudo de la S. Me gusta también cómo queda el Joma, ¿no? En blanco queda muy bien. Y mejora porque ya no está la publicidad de Bimbo. Aún así se ve una camiseta un poco básica, que seguramente sea de catálogo de Joma. Es decir, que no creo que sea una camiseta exclusiva. Pero no está nada mal. Vemos ahí algunos detalles por el cuello, que baja un poco hasta la manga, ¿no? Esa especie de colmillos. Luego también las peltinas van en blanco. Una parte de la manga también va en blanco por las axilas, tal. En la parte de abajo vemos en la parte de izquierda como un trozo en blanco. No sé, es bastante raro. Lo que más me sorprende, chicos, es el cambio de color. Es el cambio de... Bueno, el cambio de escudo no tanto, pero el cambio de color me parece sorprendente. Que un equipo pase de morado a granate. Yo no sé si el amigo Jaime no me las ha mandado bien o de verdad es así. Pero bueno, si lo sabéis, ponédmelo en los comentarios. Pasamos al temporada 2015 y continuamos con el granate como color principal. Y en este caso vemos una camiseta bastante parecida a las anteriores. Ya tampoco hay muchas modificaciones. Volvemos a encontrar el escudo de esa prisa con esa S en grande que queda muy bien. El granate, en este caso sí que vuelve el bimbo. Igual la temporada 2014 también había estado, pero bueno, la foto que nos facilitaba Jaime pues no aparecía. Mejor sin bimbo, la verdad. Y luego, bueno, vemos algún cambio de color por las mangas. No sé si lo podéis apreciar. Y en la parte del costado también vemos el blanco. Pero vuelve a quedar una camiseta bastante básica y bastante similar a la del año anterior. En el 2016 ya sí que vemos una innovación bastante grande. Vemos que el escudo de esa prisa va en el medio, bien grande. Justo debajo del bimbo y justo debajo de otra publicidad que es ibérico. No terminan de quedar bien las publicidades. Pero la S sí que me gusta en el medio. Lo que no me gusta donde está colocado es el joma, que lo meten ahí arriba en la parte del hombro y tal. A mí no me gusta mucho. Vemos ahí dos franjas, la parte que conecta las mangas y la camiseta. Tampoco me gusta mucho. El cuello sí que me gusta. Así en blanquecito. No se lea ese toque. Las mangas también tienen por la parte de las axilas otro color. Las pettinas bien aprovechadas. Y luego veis durante la camiseta que se van alternando colores como por rayas verticales. Que no están nada mal. Y es una camiseta que llama la atención. No me gusta mucho el degradado de ese que hay en los costados, de ese color más granate vino a blanco. No me termina de gustar mucho cómo queda eso. Pero bueno, creo que la camiseta del 2016 llama bastante la atención. Y es bastante distinta a lo que habíamos visto en años anteriores. Pasamos a la temporada 2017. Y esta es la camiseta que a mí personalmente más me gusta de las que vamos a ver. Volvemos a ver ese color vino así como granate de principal. Pero en este caso vemos una V justo debajo del cuello en negro. Pretinas en negro. Creo que queda muy bien. En este caso hay un campeón de marca. No se ve bien en la foto. Pero creo que escapa, ¿vale? Que de nuevo lo volvemos a encontrar en la parte de arriba de la hombrera. El bimbo en este caso sí que queda bien. O sea, a mí me gusta cómo queda en blanco y en gris. Creo que queda mucho mejor. Y luego la publicidad ibérico también. Y por eso os digo que para mí esta es la mejor camiseta. Porque, no sé, es distinta. Y usa un color granate distinto. En la publicidad se adaptan. Y creo que queda bastante bien. Aunque la verdad es que la de la temporada 2018 también mola, ¿no? Con esas rayas como horizontales que van cambiando los colores. Fijaos en la pedazo de evolución que ha habido en Saprisa. O sea, una evolución brutal con el escudo que empezamos con los colores. Y ahora fijaos esta camiseta de 2018. Esas líneas horizontales. También una camiseta de capa. El cuello en blanco queda muy muy bien. Pretinas míticas de capa, ¿eh? Bien grandes. Luego la parte de los costados sí que se mantiene en blanco. Pero no sé, cambia hasta el escudo. Vemos esa es en una esfera que también mola bastante. La publicidad de Toyota, que parece más la marca. Y luego las tres estrellitas encima del escudo. Una camiseta que también mola. Y ahora pensándolo, no sé si quedarme con la de 2017 o con la de 2018. Porque la de 2018 también tiene su rollo, tiene su estilo. Aunque a mí las rayas horizontales tampoco me terminan de convencer. Vamos a pasar a la temporada 2019. Y esta camiseta también es preciosa. O sea, esta camiseta sí que me gusta. Creo que esta sin publicidad sería mi favorita. Pero es que esa publicidad de Colby la arruina bastante. Vemos una camiseta de nuevo totalmente innovadora. En este caso de capa, que vuelve a encontrarse en la parte superior. Vemos un cuello que no está nada mal. Pero lo que llama la atención aquí es que una parte de la camiseta es así como en blanco. Queda genial. Además con las pretinas en el otro color, que es el granate, queda muy bien. Y luego ya, pues a partir de más o menos del pecho, ¿no? Pues empieza a ir hacia abajo en esas líneas horizontales. En granate y en un granate un poquito más oscuro. La publicidad de Huawei queda muy muy bien. Y desde luego esta camiseta a mí me llama bastante la atención. La S de esa prisa queda muy bien en esa parte izquierda. Mejor que en el centro. Y si no fuese por las publicidades, esta camiseta sería mi favorita sin dudarlo. Vamos ya a la temporada 2020. Esta yo creo que es de las que menos me gustan. Demasiada publicidad. Es verdad que quedan bien con el capa. Pero esta camiseta sí que se ve mucho más moderna. Mucho más, no sé, un template más genérico. Con esas líneas en este caso verticales que hacen como degradados. Y por eso a mí esta camiseta, uff, no me termina de convencer. No quedan mal las publicidades. Pero no sé, comparándola con la de 2019. La de 2020 no me gusta mucho. Es verdad que las pretinas en el cuello no están, o sea, están bien aprovechadas. La publicidad está bien integrada. Si está bien, el escudo del capa no queda del todo mal. El template no es muy aburrido. Pero no sé qué queréis que os diga. A mí me gusta la de 2019. Y de hecho yo creo que sí. La voy a meter como la camiseta que más me gusta, la de 2019. Y ahora tú ponme en comentarios cuál es la que más te gusta a ti de este equipo de Costa Rica. Bueno, pues ya te he dicho de qué país era el equipo. Espero que tú me lo hayas puesto en los comentarios y hayas acertado. Como digo, también ponme cuáles son las que más te gustan. Importante que te suscribas al canal. Aquí te voy a dejar un vídeo con las 10 últimas camisetas de Universidad Católica. Espero que te haya gustado. Si es así también puedes seguirme en mi Instagram. Y nada, que mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí. Adiós.